Hola yo soy Katy Pink y estamos en un nuevo video en Roblox y bueno como ven aquí estamos en Brookhaven y como ya vieron en el titulo de hoy vamos a ver algunos botones secretos y lugares secretos de Brookhaven así que sin más que hablar comencemos y bueno para el primer lugar secreto o cosa secreta que vamos a hacer primero tenemos que ir a la gasolinera en la agencia secreta que no se abría la de esta donde tenemos que poner las luces apagadas así como está ahorita, venirse para este lado y sacar los binoculares que aquí está ahí está y ahora los tenemos que sacar y hacer el zoom y vamos a ver que dice en la nota de aquí Beritas Binset Binsito Beritas Binsito y bueno si esto lo buscan en Google o en cualquier plataforma les va a decir que significa al idioma español la verdad prevalecerá que todavía no sé que significa eso pero bueno ustedes dejenme sus teorías de esta palabra y si quedan de otras cosas y además de eso aparece una imagen de una iluminati con otras cosas y el nombre así que ustedes díganme sus teorías no sé ustedes ah caray eso sí me interesa bueno para el siguiente secreto va a ser lo mismo de una nota pero es nueva bueno no sé ustedes bueno vamos a hablar de los rayos x pero esta vez no le vamos a dar el botón esta vez vamos a ver esta nota que por cierto ya se le puso algo rojo que eso rojo yo creo que no lo tenía ustedes díganme por favor y bueno para leerlo mejor vamos a usar los minoculares y dice operación driver de de terminal algo así dice y bueno para traducirlo en español diría todos decían que esta vez sería diferente sin embargo sin embargo la historia se repitió no pueden identificar la fuerte de energía sin embargo parece estar más allá de este mundo quizás la historia nos muestra el camino algo así dice bueno el rojo dice operación red river terminación o sea que la operación red river se ha terminado el río rojo o no sé que sea pero parece que dice río rojo y no sé que significa río rojo y bueno la operación les voy a dejar una una screenshot de lo que me parece al buscar eso y sería una operación real es una empresa de seguridad y bueno es tipo una agencia secreta de gobierno que la verdad yo creo que a lo mejor Worldpack pudo trabajar en esa agencia pero no sé qué pasa con eso o a lo mejor sigue trabajando ahí pero quién sabe ¿verdad? y bueno y bueno ahora sí siguiente y bueno estamos en los apartamentos acabo de poner el mío el mío bueno es el es este de arriba por si querían la la duda y bueno tenemos que entrar a nuestro apartamento y tenemos que bueno vernos acá muchos dicen que hay un botón aquí en la nevera espérenme que me activó el el este de mayúsculas ahí está y bueno la verdad la verdad sería espérenme que tengo que ser pequeña para poder verlo bien ahí está y bueno ahora sí vamos a ver el el supuesto botón que hay aquí en la nevera y al parecer a ver no me deja verlo bien bueno muchos dicen que esto es un botón yo les podría creer pero cuando lo vi más a detalle resultó ser la base de la nieve esa que están viendo ahí y bueno lo siento por estafarlos pero es cierto es que miren se ve tan real así ahí se ve muy bien pero si lo miran un poquito más arriba más arriba se puede notar que es la base del helado bueno lo siento por quitarle su infancia aquí no lo siento por destruirle su botón pero es lo cierto ya que muchos youtubers no voy a decir nombres pero están diciendo que a lo mejor era un botón me siento espafado la verdad yo también creía que era un botón pero bueno igual estaría chido que se pudiera que se pudiera poner ese botón te imaginas en un refrigerador no estaría chilísimo para qué o qué pero bueno lo siento y bueno ahora sí siguiente y bueno para el siguiente lugar secreto o algo diferente que acaban de añadir un poquito tenemos que volver aquí a la agencia secreta en la montaña tenemos que activarnos el chip esto a lo mejor nada más lo pueden hacer en computadora no sé si ustedes tengan otra manera y ahí se ve un piquito ahí se ve un piquito y con el chip podemos verlo más claro dice TS level 3 no esencial level 3 otra cosa pero yo puedo alcanzar a leer que dice level 3 o sea que no sabemos en qué nivel podría estar esa cosa que sería TS y bueno hay muchísimas cosas premium que tienen tres niveles o hasta cuatro y eso me sorprende muchísimo más porque no puedo revisar una por una bueno yo creo así que por favor si ustedes me dicen sus teorías de esto por favor me pueden decir en los comentarios ahora sí viene lo chido para el siguiente descubrimiento de hoy vamos a ir al cementerio de Rickhaven tenemos que ir a su tumba ah que por cierto aquí dice ay dios qué rayos hola hola señor que quiere adiós mi amor ay no se volvió se volvió a caer y volvió a venir y qué raro ayuda vete para allá quiero leer quiero leer esa tumba bueno bueno dice you be next o sea que eres el señor ya me dio miedo yo nomás quería leer esto yo nomás quería leer esto por qué rayos bueno ahora sí qué dice ay ayúdala dice let me out no a ver no tengo idea qué dice pero bueno aquí cuando venimos a la tumba se tiende a activar el volumen porque si no no pasa nada deben de escuchar esto no es ningún efecto ni nada o sea escuchen hasta yo me asusta la primera vez literal a la corre 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 por tu vida corre por tu vida en ese momento se sintió el verdadero terror señor señor me llevan su moto no me acuerdo dónde estaba en mi casa bueno y bueno chicos si les gusta el directo bueno es el directo perdón si les gusta este video de hoy no se me dejaron like suscríbense no se olviden de activar la campanita cuando se suscriban y no se olviden de seguir mis enuncias que les aparecen por aquí en mi grupo y mi grupo de Roblox para que no se penden ningún directo y ningún sorteo de Roblox en los directos y bueno ahora si nos vemos en el próximo directo video chao señor sabe para donde está en casa ¿no? Chau 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 Chau